La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría estar aquí una vez más en este su programa, La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Gracias por mantenerte en sintonía con este Televida, el canal católico de toda la familia dominicana. Por favor, siempre ora por este canal, ora por su director, sus directivos, ora por el personal, ora por la planta televisora en general. Pero sobre todo también, separa un poquito de tus recursos, un poquito, 500 pesos, 1000 pesos y dónalo. El ejercicio de donar, de dar, genera abundancia en tu vida. Dice el mencionado versículo, que el Señor bendice el dador alegre. En dar hay una alegría, en dar hay una alegría. Muy bien, hoy vamos a continuar con nuestra serie de programas, Plenitud del Ser Humano, Creciendo a la Estatura de Cristo, que está basado en el capítulo del hermano Salvador Gómez, Plenitud del Ser Humano. El hermano Salvador extrajo del Evangelio según San Juan, 70 cualidades humanas de Cristo, que él nos invita a que si las practicamos, nos vamos a parecer a Cristo humanamente hablando. Y vamos ahora por la cualidad número 45. Las cualidades del 40 en adelante, extraídas de San Juan, hay que mantenerse creando el contexto anterior del Evangelio para que puedan tener sentido. De manera que aquí voy a leer un texto extendido, San Juan capítulo 9, del 1 al 7, y después vamos a caer directamente en la cualidad. Leo San Juan y estoy leyendo desde el mismo libro para que sea fidedigno la característica que el hermano extrajo de ahí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo, Vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Wow! ¡Qué episodio más hermoso del Evangelio! Y de ahí extraemos la cualidad número 45, llénonos específicamente capítulo 9, verso 2. Le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús nos enseña a buscar soluciones más que a buscar culpables. Por esto dice, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Yo soy la luz del mundo. Cualidad 45, Jesús nos invita a buscar soluciones antes que buscar culpables. Bueno, de esta lectura podemos sacar tantas cosas. Y voy a dar un enfoque, dos enfoques principalmente. El primero es la tentación en la que vivimos en este tiempo. debido a la hiperconectividad, debido a la hiperinformación, estamos demasiado expuestos a información, que eso nos genera y nos hace caer en la tentación, como dice el Papa Francisco, de creer, saberlo todo. Recordando que en programas pasados siempre digo, una persona adecuadamente formada o informada no es la que conoce más las cosas, no es la que sabe más lo que está pasando. Eso es estar actualizado. Una persona bien informada es aquella que con la información que recibe mejora sus condiciones, las condiciones del entorno o mejora cualquier proceso a partir de la información que recibe. Es decir, queridos hermanos, si la cantidad de información a la que estás expuesto, expuesta, no te está llevando a mejorar tus condiciones de trabajo, a mejorar tus condiciones de pareja, a mejorar tus condiciones familiares, la condición en la que vives, habitas, si no te ha ayudado, no te ha apoyado a mejorar tu relación con el Padre de los Cielos, mira, no te está sirviendo de mucho. Probablemente, esa hiperinformación, lo que te puede estar sirviendo es para entretenerte o para querer justificarte y no estar haciendo cualquier otra cosa. Discúlpame que te lo diga de esta manera. Es mi punto de vista, no tengo la verdad. Pero hoy en día estamos muy ocupados en saber los por qué, de dónde vienen las cosas. Por eso los discípulos le preguntan, Rabí, ¿quién pecó? Bueno, y tú te preguntas, y saber quién pecó determina algo, en ese momento soluciona algo. Hoy estamos viviendo los tiempos de la descripción, del diagnóstico. Hoy cualquier persona te puede decir de dónde vienen las cosas, por qué surgieron las cosas, por qué estamos en la situación que estamos. Lo que nadie está haciendo eficaz, efectivo, es en plantear soluciones a partir de que si estamos viviendo relaciones, situaciones y contextos que no funcionan. Me explico. Es muy fácil saber por qué hay problemas en la casa. Es muy fácil diagnosticar por qué fracasó el negocio. Es muy fácil saber por qué nos estamos divorciando. Es muy fácil saber o definir por qué el hijo se está comportando como está o por qué cayó en cuál o tal vicio o situación. Podemos saberlo, podemos describirlo, pero ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos está sirviendo eso saberlo? ¿Nos sirve para justificarnos, para manejar un poco la culpa, para poder con un diagnóstico, una descripción, repeler cualquier ataque o insinuación de responsabilidad? Y la pregunta es, ok, si ya tienes el diagnóstico, si puedes saber de dónde viene y qué lo originó, lo más importante es, ok, a partir de eso, ¿qué vas a hacer para transformar esa situación? ¿Qué vas a hacer para no divorciarte? ¿Qué vas a hacer para levantar tu negocio o emprender una nueva iniciativa comercial? ¿Qué vas a hacer para apoyar a tus hijos a tus hijos que están enchanclados en relaciones que no funcionan, en matrimonios disfuncionales o están inmersos en un vicio, en una adicción? ¿Qué vas a hacer con los miembros de tu comunidad, de tu ministerio, que no están viviendo la espiritualidad adecuadamente? ¿Qué vas a hacer en la parroquia cuando entiendes que no están asistiendo la cantidad de personas que pudieran estar asistiendo del barrio? No sirve de nada si un diagnóstico no nos lleva a planificar acciones que transformen la realidad que estemos viviendo y que no queremos que siga sucediendo y que siga imperando esa realidad. Siempre el diagnóstico y el conocimiento del pasado y de dónde se originan las cosas debe llevarnos a crear y a plantear soluciones que transformen. Por eso Jesús dice, mira, no pecó ni él ni pecaron sus padres. Es un decir, mira, eso no es lo importante. Lo importante es que tengo un hombre ciego, la realidad que tengo me llegó, está ciego, ¿qué hago a partir de la realidad que tengo de frente? Eso nos lleva a que volvamos a retomar, a conectar una distinción muy básica y que hemos estado viendo en toda esta serie de programas que es la responsabilidad. Y la responsabilidad vista de que tú y yo somos responsables sabiendo que podemos responder hacia algo. si divides etimológicamente la palabra responsable ¿cómo respondo? ¿con qué habilidades respondo? Responsabilidad es responder por. Yo soy responsable si respondo por. Y ese por debe interpretarse de respondo adecuadamente. respondo adecuadamente como yo espero y como el deber ser espera que se responda. Por eso los niños menores no son responsables de sí porque su falta de crecimiento, madurez, etcétera, no le permite responder por sus acciones. Por eso nosotros los adultos respondemos por los niños o respondemos por las personas que nos sirven o que están bajo nuestra dirección, mandato relacionado a algún trabajo. Yo soy responsable por. Yo respondo por él. Si en el súper o en la tienda el niño rompe un vaso, abre una comida, derrama algo y hay que pagarlo el niño no puede responder por él. Tengo entonces yo como padre, como adulto responder por eso. Y Jesús lo que hizo es pararse responsable por la humanidad. Me imagino que desde el cielo viendo el aspecto humano, analizando del aspecto humano, Jesús experimenta el dolor, es imposible experimentar el dolor en el cielo, pero viéndolo en el aspecto humano, ve cómo el ser humano se ha estado degradando, ha estado sufriendo. Me imagino que analizándolo como pensamos los humanos, diría, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer responsable de que se repare la relación que el hombre perdió con mi papá. Y fue más lejos, lo voy a hacer mis hermanos, le voy a dar mi paternidad divina, voy a compartir lo más importante que Jesús siendo Dios y estando al lado del Padre tenía, que es su paternidad divina. lo dio todo. Oigan hermanos, Jesús lo dio todo. Lo más grande, lo único, lo más significativo, lo más selecto que Jesús tenía, que era la unicidad con el Padre, que era ser el unigénito y primogénito del Padre, estuvo dispuesto a compartirlo con el hombre, estuvo dispuesto a compartirlo contigo, estuvo dispuesto a compartirlo conmigo, porque cuando nos dio a su Padre como Padre, lo dice tantas veces en el Evangelio, cuando nos da su Madre como Madre, entonces automáticamente nos convertimos en sus hermanos, en su hermano, y por defecto hijos de la Madre e hijos del Padre como Él. Qué desprendimiento, qué acto más responsable. y la pregunta es qué tan responsable pudiéramos estar siendo tú y yo con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros familiares, con los espacios que nos toca dirigir, qué tan responsables estamos siendo, qué tanto de nosotros pudiéramos estar dispuestos a dar para que el deber ser suceda y el deber ser que se interprete que logremos la meta de venta, el deber ser significa que vivamos armoniosamente, el deber ser significa que salgamos ahí a evangelizar, el deber ser es que seamos un matrimonio modelo. ¿Cuánto de eso tú estás dispuesto a aportar? Jesús estuvo dispuesto a darlo todo. No tan solo regalarnos su paternidad divina, se fue más allá cuando estando en la tierra y debido a la dualidad entre otras muchas otras cosas, estuvo dispuesto a transitar el camino del dolor, el camino del sacrificio, el camino del ofrecimiento personal para que suceda la redención. mira, probablemente si Jesús hubiese nacido en otro contexto que no sea el judío, no sucede la crucifixión, esta parte la estoy trayendo yo, no lo enseña la iglesia, no le enseña el catecismo de la iglesia católica, es una reflexión personal, pero nace en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, lo escogió su padre, lo escogieron ellos como trinidad y en ese pueblo, en ese pueblo expiar, sanar, ofrecerle al Dios de Israel, al Dios conllevaba un sacrificio de un coldero, conllevaba el ofrecimiento de algo de mucho valor, conllevaba un sacrificio, un intercambio y él estuvo dispuesto desde la responsabilidad a ofrecerse como cordero, para que desde él y en lo adelante no haya la necesidad jamás de tener que intercambiar nada de sangre, de tener que intercambiar dolor para tener una relación adecuada con el Dios Padre, Jesús estuvo no tan solo dispuesto por su responsabilidad a reconstruir la relación con el Padre, más allá de regalar su paternidad divina, estuvo dispuesto a ser el el coldero donde en él quedaban consumados todos los sacrificios pasados, presentes y futuros de la humanidad y con él jamás jamás se tenía que reparar el pecado, la pecabilidad y la relación con el Padre, con el dolor y con el sacrificio, en él se absorbe todo dolor, todo sacrificio que hasta ese momento se tenía que hacer y se hacía para enmendar para reparar la relación con Dios, eso es responsabilidad queridos hermanos y hermanas, entonces en el contexto de hoy que tú y yo vivimos a pesar de que no hay sacrificios mayores siempre tenemos que estar dispuestos si nos paramos responsables por algo a que va a haber algún tipo de intercambio es difícil pararte por una situación y no estar dispuesto a que haya algún tipo de consecuencia y sé que lo más difícil de pararse responsable por algo es el dolor el como me van a ver el como voy a lucir si afronto si me aproximo si me pongo a por tal o cual persona esos son los precios que los cristianos debemos estar dispuestos a pagar Cristo pagó el precio más fuerte que fue el sufrimiento y la muerte en la cruz a veces a ti a mí nos cuesta pasar pagar el que dirán porque no es bueno no es bueno sentarnos a conversar con X o Y gente porque que dirán que dirán Josué si yo me pongo a hablar con esa señora que es soltera o que es viuda que van a decir de mí que puede pensar mi esposa si ella viene donde mí pidiendo consejería pidiendo apoyo pidiendo dirección que van a decir de mí donde me veo con ella donde me reúno hermano reúnese donde tengas que reunirse reúnase en la parroquia reúnase en su casa reúnase en una casa de un hermano común pero por favor no dejes de apoyar al otro por el que dirán no Josué pero como yo que apenas alcanzo para llegar al mes voy a estar cooperando con otros alimentos si si párese por lo que no están comiendo en su parroquia o en su barrio o párese por lo que nada más comen una vez para que gracias a usted si no es con lo suyo con su gestión coman dos veces eso duele que probablemente tú consigas algo y tengas que compartirlo o sea muy valioso para ti no se tenga que quedar contigo y tenga que entregárselo a otro porque se lo dieron para otro si hermano pero ahí está el misterio redentor de Cristo cuando somos capaces de en su nombre dar más allá de lo que podemos que se convierte en un dar que duele y en ese dar con dolor que no quiero dar luzco mal me cuesta pongo en juego mi reputación pongo en juego cuando soy capaz de dar desafiando todas esas cosas entonces sucede milagro redentor se sana eso en ti y también se sana y se redime en la vida de las personas a las cuales le sirven pararse responsable ¿por qué? ¿por qué te vas a parar responsable? Jesús ya hablamos se paró responsable por toda la humanidad y en específico se paró responsable por ese ciego y en esa escritura nos dice tantas cosas nos dice tantas cosas mira frente a un hecho y era lo que le esperaban decir esperaban los apóstoles que él respondiera tú puedes ser causante o no causante tú puedes ser culpable o no pero si eres causante actuante te viste involucrado en el proceso eres inclusive el culpable del proceso tienes aún así la posibilidad de pararte responsable por él si eres el no causante si eres la víctima del proceso es decir no te pudiste responder vino ese proceso hacia ti no tuviste control sobre el proceso no tuviste elección también tienes la posibilidad de pararte responsable frente a ese hecho a esos hechos me explico un poquito más profundo y este esta profundidad que le vamos a empezar a dar probablemente en este tiempo del programa no alcance para desarrollarla completo así que estoy abriendo una segunda parte de esta cualidad número 45 de creciendo a la estatura de Cristo donde la centralidad de la cualidad está en que Jesús nos invita a no buscar culpables sino a buscar soluciones que el diagnóstico el saber de donde puede venir cual o tal situación es bueno pero no es suficiente el tema es que el diagnóstico el saber o estar frente a la situación nos lleva y nos mueve a resolver la situación entonces le estábamos estaba diciendo queridos hermanos que hay muchas cosas frente a un evento tú puedes pararte responsable no importa de qué lado estés si estás del lado que lo causó o si estás del lado en que eres la víctima pasó el evento contigo y hay muchas cosas queridos hermanos sobre las cuales nosotros no tenemos el control por lo que no naturalmente pudiéramos vernos víctimas de ellas hay cosas que tú y yo no tuvimos elecciones pero sabiendo que no tuvimos elecciones no lo escogimos tú y yo muchas veces históricamente nos hacemos víctimas de esa situación misma ok queridos hermanos el tiempo no nos va a alcanzar para poder profundizar con la segunda parte de qué hago frente a un hecho donde me puedo parar o no responsable de él como te dije al principio muchas veces he hablado de la responsabilidad durante esta serie de programas pero nunca es suficiente es tan importante conocer la responsabilidad y el Espíritu Santo nos ilumina de forma siempre diferente y con la palabra para traer el tema que vamos a profundizar un poco un poco más estábamos leyendo San Juan donde Jesús ve pasar un ciego un ciego un ciego Gracias.